muy buenas a todos al habla zeta y estamos en pokemon edición negra episodio número 16 casi nada vamos a continuar donde lo hemos dejado esta vez sí podemos volar a ciudad mayólica y ahora sí vamos a dirigirnos a las rutas del postgame que son como las zonas que no sé como a las que todo el mundo les mola realmente o por lo que he podido comprobar en todos estos años y tales como las zonas del postgame que interesante y la verdad lo entiendo porque hay muy pocos videojuegos con zonas del postgame así que en cierto modo puedo comprender por qué la gente se siente así al respecto yo cuando la jugué en blanco no me sorprendieron pero a lo mejor ahora en la que lo estoy haciendo como de una manera un poco más crítica y tal lo veo y digo hostia pues me gusta mucho yo soy yo ir tú eres tú parece una perro grullada pero tiene su miga qué fuerte qué pasada esto nunca me había pasado he conseguido una lata de la máquina expendedora por la cara mola que porque hay un parasol aquí dentro porque no quiero que me el sol claro vale estoy hasta la polla de la bici qué guapo este puente no puente progreso oye moza tengo una súper oferta que no vas a poder rechazar por ser tú te doy un my car por tan solo 500 que te parece lo quieres comprar sí vaya no tiene sitio en tu equipo qué pena eres tú el gran guichis está desaparecido tras haber sido rescatado del palacio partido algún sitio sin escolta desde que el gran guichis no salvó la vida le juramos fidelidad nos pidió que no le buscásemos bajo ningún concepto y le somos leales incluso leales incluso en estas circunstancias el gran guichis nos pidió que te diéramos esto ah vale y además esto otro ajá vale quieres capturar a palquilla de alga jajaja y esto también y a giratina jajaja qué cojones hacen estas cosas a ver uy se me han abierto 20.000 páginas por algún motivo restaurándome la sesión anterior griseosfera sí es de giratina pero lo puedo buscar en español así por casualidad si lo busco en español vale orbe platino no sé qué incrementa el poder de las atacas de tipo fantasma y tipo dragón en un 20% solo cuando lo lleva equipado giratina me parece tan raro no entiendo por qué me darías esto o sea porque son objetos potenciadores para los legendarios de la cuarta generación me pregunto dónde las consiguió y qué pretendía hacer con ellas porque he querido dártelas a ti en fin ya no tiene sentido hacerse todas estas preguntas pero quizás está tratando de probarte o quizás solo quiere utilizarte nosotros miembros del trío sombrío hemos sido somos y seremos fieles discípulos del gran gaichis y por supuesto pase lo que pase sus pretensiones no serán desbaratadas y ya no nos volveremos a ver más hasta siempre se tiran por el puente los tres ah que es esto plumamente vale a lo mejor había algún pokémon salvaje o algo así aquí los pokémons sí que están a buen nivel bueno todo esto me da bastante igual porque mis pokémons ya deberían estar a bastante buen nivel by the way by the way en algún momento enseñé que me está acordando antes en algún momento enseñé terremotos porque no me no me suena hacerlo pero a la vez me suena hacerlo vale me parece correcto nunca hicimos lo de la cueva aquella que te da roca filada así que estaría guapo ir en algún momento ah este paisaje te corta la respiración es en esta parte donde está el rollo creepy el puente progreso me hace sentir emociones muy fuertes creo que voy a necesitar descansar un rato siempre compruebo lo que compra la gente en la máquina expendedora a eso me dedico hostia oye ¿has probado liberar un combate triple? sí jajajaja vale ¿lo has probado antes? sí, sin hablarme ni nada venga muere jajajaja vale a ver como hacemos esto jajajaja oh claro es triple no es hay que pensar en eso es triple no es tal y esto de mover que cojones hace mover pues eso sí que no lo sé igualmente a bgm le atacamos por aquí tú vas a hacer un chispas el tema de chispas es que ataca todo el mundo eso es lo malo en este caso así que creo que lo mejor que puedes hacer es utilizar un retroceso en a lo mola y karl marx va a utilizar vendaval en a lo mola madre mía y ha sido un crítico le ha dado refuerzo para hacer el mismo turno fijar blanco lo cual es súper inútil bueno por lo menos ha confundido eso es decente dentro de lo que cabe eso que hace comparte su guardia con el objetivo no sé qué narices es eso pero bueno tú te vas a morir por aquí tú te vas a morir por acá y tú te vamos a tirar un escaldar utiliza refuerzo otra vez el bgm se va a la mierda he librado un combate triple creo que no creo que he hecho rotatorios pero no triple madre mía la cantidad de experiencia vale y ya está hemos ganado wow me sorprende mucho la cantidad de nivel que tienen todos estos pokémon ha utilizado fijar blanco dos veces seguidas what pero si el tema de los niveles me sorprende la verdad me sorprende vale pero terremoto no es que lo pueda hacer verdaderamente porque claro incluso si yo hago esto no es que pueda cambiarte por ti bueno puedo sacar al daclet pero le estaría dando experiencia y honestamente no es algo que me guste sigo sin saber qué significa mover y chispazo obviamente no quiero hacer vamos a hacer rueda doble ah entiendo no sabía que los combates triple funcionaban de esa manera ah no vale también le hace daño a los otros dos ups eso es bastante malo y además lo paraliza y no se lo ha cargado de maldito milagro vale bueno puedo utilizar cola dragón creo que es lo mejor que puedo utilizar aquí y vamos a sacar a bacon para no morir por si acaso y yo creo que entré a la rueda doble y si a y casi casi que la rueda doble se lo carga también no y otro fijar blanco por algún motivo que desconozco y una cola dragón y ya está bueno me he consecado un poco de de experiencia pero si me comía otro otro chispazo me iba a la mierda madre mía bueno me parece correcto sí que es verdad que voy a tener que utilizar algo de cura mmm que hago utilizo un rest si vamos a utilizar un restaurar todo total creo que a partir de aquí la pasta tampoco es que nos haga excesiva falta no sé para qué querría utilizar tanto dinero estoy pensando en ir a la ruta 13 a buscar un nuevo compañero pokemon vale que es esto ruta 15 hacia el puente progreso más que un puente todo progreso pierde el saori de verdad no me lo has puesto aquí está arriba supongo mmm vale entramos a la caravana esta a ver qué hay oye por casualidad no habrás capturado un dito me haría mucha ilusión que me cambiaras tu dito por mi rotom no pero me parece un intercambio bastante curioso ah eres un entrenador te presento mis pokemon son únicos en el mundo bueno pues toda esta parte va a ser ligeramente aburrida la verdad porque en esencia son muchísimas peleas muchas 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 peleas una detrás de la otra así todo el rato curioso entonces por qué capitalismo está ganando tanta experiencia y son rutas de eso eso es de lo que van prácticamente vamos a tener así que es verdad un par de cosas interesantes en el postgame de negro y blanco creo que es uno de los mejores videojuegos que hace esto junto a Hargoldsul Silver lamentablemente no sé si blanco y negro 2 también tenía un un postgame decente juraría que sí pero lamentablemente a partir de la sexta generación el postgame disminuye radicalísimamente Sol y Luna me parecen para mí siempre han sido los mejores videojuegos de pokemon creo que lo único que la gente encuentra malo de esos videojuegos es literalmente algo que me parece positivo que es la cantidad de cinemáticas porque la cantidad de cinemáticas y lo largas que son y tal sí sáltatela vale pero eso es algo que literalmente ningún juego de pokemon te puede saltar cinemáticas porque es texto y estás viendo personajes moverse sabes yo lo entiendo o sea entiendo perfectamente por qué la gente lo dice y y comparto la idea de que en un segundo playthrough es más aburrido pero como primer primer playthrough no te vas a querer saltar esas cinemáticas y honestamente no están tan mal nunca las recuerdo tan lenta toque pokemon es muy mono pero el mío es encantador así que bueno yo que sé vale vamos a subir porque ah por aquí no puedo entonces tiene que estar aquí tampoco no 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 quiero nada laboratorio transfer laboratorio que pasa y lo sabrá vale curioso que esté como esté nivelado aquí no no sé está guay es un nivel 3D y tal vale deberían estar aquí solo tengo 3 bueno pues ya sabemos para qué quiero los los referentes oh no eh pokemon eh ven aquí pokemon eh tú entrenas pokemon entonces son tan inútiles los no sé los diálogos contra los entrenadores pues aún así a mí me parece que siendo uno de los mejores videojuegos de pokemon en mi opinión la séptima generación quiero decir sol y luna en concreto eh me parece que que es una pena que tengan tan mal postgame hostia no le he hecho nada de daño a Altaria aún así ha sido un una buena cosa que hacer avalancha podría ser una buena idea pero creo que no tiene muchísimo sentido creo que en su lugar vamos a sacar a bacon y ya está esto es experiencia gratis así que sí es una pena porque definitivamente platino creo que hace una cosa decente no es espectacular pero es una cosa decente lo que hace eh esmeralda vale yo entiendo a la gente que me habla de esmeralda y me habla de la torre de batalla yo nunca he tocado la torre de batalla y me da exactamente igual y si vamos a contar la torre de batalla yo entiendo o el frente de batalla creo que se llama yo entiendo que el frente de batalla tiene un montón de cosas pero en esencia son peleas vale o sea es llevar al pokemon a nivel 50 o más y ya está y pelea 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 ya no hay muchísimo más al respecto por eso me da un poco de pena porque tampoco me parece impresionante en ese sentido o sea me parece hasta aburrido casi entiendo el concepto porque al final si tienes una zona en donde haces exactamente lo que lo que quieres hacer en pokemon que es pelear vale pero me gustaría que me dices zona sabes al final esto es muy muy malo porque esto creo que implica que engel se va a la mierda pero es que creo que contra una danza dragón ya no puedo hacer absolutamente nada bueno eso no le sube ataque pero el pulso dragón me mata igualmente porque todos los pokemon me tienen que sacar 8 niveles por algún motivo que no comprendo y a lo mejor capitalism puede aguantar a lo mejor por tener defensas decentes si vale gracias videojuego pero fallo otra rueda doble y me muero por eso no aun así no se si hago el suficiente daño no que no hago daño normal quiero decir ah bueno buen crítico supongo pero aun así no entiendo los niveles de verdad que me me sorprende me parece una cosa que no alcanzo a comprender con muestra de respeto te regalo esto una valla sidra bueno compruebo que los pokemon de otras regiones que obtuvieron el poketransfer no se escapan vale esto sería saltar por aquí que está bien hay un objeto hay un objeto ahí una ultra wow además está en una zona que me parece terrible porque es como porque habría un objeto ahí pero bueno ay a ver hiperposado por acá hiperposado por aquí y supongo que un revivir y uno hiperposado para angles claro es que tengo que llevar dos pokemon de nivel puta mierda en el equipo también es verdad que no es que sea hiper necesario porque las m2 no son necesarias nunca en este videojuego prácticamente nunca creo que este es el videojuego en donde quizás salvando un par de zonas las m2 ya empiezan a no ser necesarias de verdad pero bueno aquí por ejemplo si que me gusta este objeto está bien puesto ahí entre el acantilado y tal ven pero por ejemplo aquí hay fuerza y no puedo acceder a la zona de arriba porque no tengo fuerza observa como libero la tensión de mis hombros debes relajar el cuerpo si quieres extraer todo su potencial pues que estaba diciendo lo de la torre batalla a ver me gusta el hecho de que tengas la torre batalla definitivamente me parece un lugar muy interesante y me parece que da lugar probablemente a las mejores peleas de Pokémon en general mi problema es su concepto que es simplemente una zona a la que ir y en donde pelear y ya está ¿sabes? y no sé se me hace raro porque al final me gustaría por lo menos que tuvieses como más zonas más cosas que descubrir que fuese básicamente el postgame de la segunda generación ¿sabes? el postgame incluso de no sé otra cosa me da igual vale estaba pensando debería ser más rápido que Hitmontop aunque me saque siete niveles ahora me lo cargo no y a Bocajaro me mata pienso que con uno de autoestima bueno ha sido crítico vete tú a saber si no me mataba yo creo que sí porque Angrels no tiene muchísimas defensas pero tío de verdad porque tienen que sacarme siete niveles los Pokémon enemigos no entiendo o sea ¿cuál es la gracia? es porque ya llevo un equipo de seis entonces aunque estén a nivel cincuenta y poco que me saque diez niveles dos Pokémon enemigos no pasa nada pero es que como pasó con el Altaria si no tengo una respuesta inmediata al Altaria para cargármelo estoy un poco en la mierda porque se bustean una vez y me supean entero Michan puede aguantar un Vendaval perfectamente creo no pensé que sí me suena que las defensas de Medicham no son malas a ver estoy subiendo un montón de niveles eso es lo bueno definitivamente eso es lo bueno bueno vale otra aquí y más fuerza es lo que digo bueno me voy a anotar lo de las fuerzas supongo eh fuerza ruta 15 creo que es esta ¿qué pasa? ¿te ocurre algo? ¿te has perdido en tu viaje o en tu vida? pues en esos momentos lo mejor para despejarse es combatir pues eso no sé el postgame me hubiese gustado más de otra manera quizá en Esmeralda pero luego eso en rojo fuego verde hoja tienes las islas las islas sete que a mí definitivamente me molan eh y luego tiene eh pues toda la isla esta de platino que está bien dentro de lo que cabe pero me parece que es como lo mínimo que se podría hacer eh y luego pasaba a eh hardcore soul silver que para mí tiene el mejor postgame hasta la fecha de hecho me sigue pareciendo que estoy ahora más o menos empezando la crítica de platino de hardcore soul silver eh estoy básicamente tomando notas y demás no me importa mucho llevar dos críticas a la vez porque no la estoy llevando por la tarde sino que cuando estoy en clase y no tengo absolutamente nada más que hacer me pongo a mirar creo que un executor me aguanta un vendaval pero aún así es lo mejor que puedo hacer aquí creo eh mientras estoy en clase pues como hoy el profesor de programación nos mandó a hacer una cosa y pues la termine en 15 minutos entonces teníamos dos horas para hacerla y digo que coño hago no tengo más tarea de programación no tengo más tarea de otras asignaturas pues hago lo que me dé la gana ¿no? y eso es lo que me dé la gana muchas veces está está haciendo hacer cosas de las críticas obviamente si yo no puedo editar en clase yo no voy a poder llevar el Premiere Pro ¿vale? y ponerme a editar ¿vale? porque no puedo llevarme bueno poder por poder puedo me puedo instalar básicamente el Premiere en una máquina virtual y no sé qué pero o sea trabajar ahí en edición sería una putísima mierda así que obviamente en su lugar me pongo a hacer cosas de texto en Google Docs y demás que yo prefiero trabajar en Word generalmente pero por lo menos en Google Docs pues puedo trabajar dentro de clase vaya y así lo que termino allí lo tengo todavía aquí y me he puesto a trabajar en cosas de la crítica de de la razón pura de Hargol Su Silver ser seripenso cuante montaño atraversato in lungo in largo me viene tanta voglia de una lota no tengo ni puta idea de lo que he dicho me encanta sí que la verdad que está guapo que me pongan estos textos y tal creo verdaderamente que si me pones ese texto puedo sacar gran parte de ello porque al final es lo que tienen las lenguas romance vale esto es una putada porque los Pokémon que podrían con este bicho pues están moridos así que además es que no voy a hacer daño me voy a comer un terremoto me voy a ir a la mierda vale toca momento revivir uy no te creo no te creo estás utilizando triturar porque la IA es estúpida no porque no tengas un ataque de tipo tierra ahí está ahí está ven esto es una de las cosas que más me molesta de la IA de este videojuego y aún así ha aguantado un terremoto me cago en Dios el retroceso va a ser 20 de daño locura recordemos que este Pokémon especialmente está hecho para ser tanqui dentro de lo que cabe a nivel físico así que ha hecho lo que tenía que hacer aquí definitivamente pero ya por cierto me mola ver Pokémon de otras generaciones ya toda esta que no lo he dicho pero bien bien gracias a ver también les digo yo prefiero lo que hace blanco y negro desde el principio creo que es algo que mucha gente como que se queja de pero por qué no hay Pokémon de otras generaciones están en el postgame o sea que no sé por qué sería una cosa mala y déjame ver los Pokémon nuevos es precisamente lo que quiero es lo que le pido por ejemplo a Yoto que de eso también estaba hablando en la crítica ahora que estoy como diseñándola un poco esquematizando y resumiendo cositas y tal para tener como la guía para luego escribir el guión no sé muéstrame los Pokémon de esa generación de esa Pokédex no Pokémon de Canto otra vez o sea ya estoy cansado de los Pokémon de Canto bueno que me cuenta ahora me hablo en español quien sepa italiano se estará partiendo el culo ahora mismo si es que hay alguien que sabe italiano sé que hay gente que estudia italiano en traducción e interpretación estoy en inglés e italiano en algunas carreras y tal depende o sea a veces es eso creo que a veces puede ser alemán y a veces puede ser francés suelen ser los tres idiomas como más repetidos ¿verdad? así que todo depende de la universidad en la que estés y tal yo conocí a alguien que estaba estudiando traducción e interpretación y estudiaba inglés e italiano dentro de la carrera está definitivamente guay últimamente digo definitivamente muchísimo mucha gente que deseaba sentir el ritmo de la gran ciudad ha acabado mudándose a Ciudad Negra si cambiara gente que vive en ella la ciudad también cambiará cuando me fijo en esos detalles tengo la impresión de que la ciudad es como un gigantesco ente vivo para vivir a la última en pleno bullicio ve a Ciudad Negra a ver qué Ciudad Negra porque si iba a blancar un bosque juraría ¿qué carajo es esto? me ha me siento no me gusta nada me siento súper mal es súper distópico esto eso también lo quiero y esto también y también quiero retarte un combate Pokémon y ganar muy bien gracias ya no estoy ni seguro dentro de la ciudad Flygon nivel 80 pam no bueno tormento arena y por qué Dorita tiene nombre Dorita es un personaje que viene de otra parte o como de otro juego o algo honestamente creo que hago más daño con triturar Pokémon algo más o menos lo mismo no no Chicorita y no Gozorita si no estoy buscando Chicorita ni Gozorita sino que estoy buscando Dorita me vas a sacar Dorita hijo de pues no veo nada no encuentro nada curioso no sé he leído mal el nombre a lo mejor 3469 puntos de experiencia no es Dorita bueno ay 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 que he perdido a veces pienso que por más que compre nunca voy a tener bastante supongo estos son o sea me encanta esta ciudad porque es como muchísimo espacio casas o edificios sin entrada por algún motivo que al menos pónmela aunque sea falsa un centro Pokémon una casa con una entrada a la que no puedo acceder cállate la puta boca Z y dos farolas aquí las dos farolas más random del universo me salió con todo el pinche acento chileno weón cachai lo siento lo siento lo siento es una broma una broma me disculpan me perdonan una vida relajada en el bosque nada de eso menudo aburrimiento el campo que haces ahí si no hay nada que haces aquí si no hay nada no puedes entrar a ese edificio Marco esos edificios están vacíos son de cartón me he cansado de este juguete quiero otro más chuli a este niño voy a tener que comprarle otro jajaja míralo ya quiero otro juguete te hablo un poco del consumismo de tal está guay como ciudad la verdad porque en comparación ciudad blanca es como muy chill mira lo fuerte que me ha hecho el ajetreo de la ciudad que ajetreo si está vacía es normal que sea distópico esto 45 pero que son los niveles de este videojuego estoy flipando bueno pues nada hasta luego de repente no de repente yo creo que alguien el becario básicamente quería poner 65 y puso 45 sin querer seguro parece que me ha faltado estímulo tendré que respirar más aire de ciudad tal vez esto sea demasiado ajetreado para mí que ciudad tan extraña espera es verdad que tengo que hablar Giuseppe oh encantado este encuentro parece cosa del destino vamos a combatir a ver a ver porque que tenga nombre me parece muy raro ciudad negra tiene un mercado en el cual se venden cosas en Pokémon negro 2 será no en Pokémon negro como que 10 personas no hay 10 personas en esta ciudad cuanto más tardes en llegar menos edificios y personas encontrarás hasta quedar totalmente vacía esto puede solucionarse accediendo a través de la zona anexo al mundo de alguien que tenga Pokémon blanco yendo a su bosque blanco y hablando con gente que hay allí las cuales se mudarán a ciudad negra y harán que la población aumente el desarrollo de ciudad negra depende de unos contadores ocultos que tienen los entrenadores de allí cada entrenador de ciudad negra tiene un contador que no es visible en el juego cada día los entrenadores con los que no se combate pierden cierta cantidad de puntos en el contador cuando el contador de un entrenador llega a cero el entrenador se marcha de la ciudad lo que implica la disminución del tamaño de la desaparición de un edificio para evitar esto hay que combatir con los entrenadores regularmente para subir o mantener el contador para que los entrenadores no se marchen la ciudad tiene dos carreteras una en el suroeste que va de sureste de suroeste a sureste y otra en el noreste que va de noreste a sureste dando que las dos calles se unan además en la calle del sur cuando hayan unas cuantas casas habrá farolas igualmente cuando el ciudad negra se quede sin edificios estas calles seguirán estando pues vale esto también está al 30 bro esto también pasa aquí o es solo una cosa de Pokémon Negro 2 porque puede ser una cosa de Pokémon Negro 2 igualmente me parece una idea interesante pero que a la vez me toca un poco las pelotas porque es un poco fomo muy entre comillas en ciudad negra los combates son más emocionantes quiero decir no hay nada en esta ciudad no podemos hacer exactamente o sea absolutamente nada en ella y es precisamente porque he llegado tarde y que coño quieres que me espirran el videojuego o que venga aquí pelea todos los días o no sé o sea la idea es encontrar todo así y pelear y pelear y pelear para que crezca o como puede ser eso perfectamente no sé bueno no tengo Max Repel o prácticamente no tengo Max Repel así que ya sabemos lo que tenemos que comprar 38 es un poco overkill nada está bien está bien aquí hay mucha gente llegada del bosque blanco puede que si vas allí invitas a alguien se acabe mudando a Ciudad Negra vale pues nos vamos ¿no? o sea aquí no parece haber nada más lo cual me da pena pero ¿qué le hago yo? o sea la ciudad está como súper vacía para vivir a la última en pleno bullicio de Ciudad Negra los que viven en esta ciudad son para darles de comer aparte ten cuidado porque te retarán un combate a las primeras de cambio a ver esto estaría guapo que en lugar de ponérmelo aquí que me lo estás poniendo básicamente la parte norte por la que no voy a llegar primero vale o sea todos sabemos que voy a llegar primero por el oeste ¿no? porque es la zona más cercana ¿verdad? o sea no hay que ser muy listo para darse cuenta de esto o sea sí puedes salir de Kaolin para acá pero ¿por qué harías la ruta así? en lugar de aquí que es el primer lugar donde llegas ¿no? en el mapa y vienes por aquí pónmelo en la ruta 15 y no en la ruta 14 bueno a lo mejor sí que hay que hacerlo desde aquí porque la ruta aquí es la 11 si es así me parece una idea de diseño un poco rara y me podrías bloquear quizá una de las dos entradas o sea la entrada por ejemplo a esta ruta en su lugar o es verdad lo de fuerza vamos a hacerlo de fuerza antes de que se me olvide a todas estas nuestro volcarona tiene más velocidad menos defensa especial no es terrible viento plata danceleteo undaigne y zumbido tienen literalmente quitando viento plata que le puedes poner otra cosa no me acuerdo qué tienen literalmente el mejor moveset posible lo cual es curioso 214 ataques especiales que es una salvajada este bicho una putísima salvajada o sea en comparación flipa ahora no sé si hay alguien aquí que pueda aprender fuerza ese es mi problema quizá alguno de estos pokémon pueda aprender fuerza tú maybe a ver me va a dar un poco de pereza el tener que cambiar mi equipo otra vez pero vamos a hacer esto a ver si por algún casual puedo enseñar fuerza ir hago ir hago lo de fuerza y ya está a ver bolsa están las mts están aquí vamos a buscar fuerza es que por suerte solo hay 5 una hay 6 porque también nos dan buceo después no apto vale darumaka tiene fuerza vamos no sé si se lo enseñé en su momento puede ser no sé a ver la primera gesta que vamos a mover hacia abajo primero y luego desde la izquierda espera espera un segundo vamos a bajarnos de la bici mejor puedo hacer esto ajá yo soy subnormal ¿verdad? eso es lo que me pasa que soy completísimamente imbécil ¿verdad? yo creo que eso es lo que me pasa que soy brutalmente imbécil vale no pasa nada por suerte se reinician y luego estas rocas no se quedan ahí en medio así que puedes hacer esto otra vez y en cuanto ya lo hagas una vez ya está hecho uy ya se quedan ahí creo mejora que me da exactamente igual porque creo que esto es para los porygon y y esto por aquí que nos lleva he utilizado un repedente será porque tienen más nivel 58 lo que pasa que es un shock que si estaría bien intentar pegarle y todo el tema pero no supongo que es porque hay pokemon de más nivel aquí uh doble cangas can esto si que puede estar muy bien hombre me va a joder que el darumaka me robe experiencia pero pero no me puede robar experiencia si me lo cargo toma la gente pobre darumaka me da toda la pena en verdad pero no quiero que me me robe experiencia por la cara ha recibido un golpe crítico me encanta este videojuego ay que maravilla inversión eso va a picar estamos bien vamos a sacar a Karl Marx a ver cuánta experiencia me dan porque son dos cangas can salvajes que me pueden dar buen nivel de experiencia ah perfecto a ver cuánto me dan a ver sobre todo Engels es el que tenemos que mirar su nivel de experiencia ha picado ha picado la verdad y ah vale hay un objeto carga tóxica bueno vale ok por lo menos en estas zonas el postgame si utilizamos la GMO obtenemos algo está bien dentro de lo que cabe tío por favor dé déjenme vale ahora si nos podemos ir aunque voy a llevar tres Pokémon porque he llevado a Numaka todavía conmigo bueno pues nada vamos a dejarlo así si me muero me muero que le vamos a hacer ay la gracia de la GMO que buena mecánica menos mal que no todavía son dos juegos después de este bueno no pasa nada eh Saori por favor no que por eh Saori he dicho a pelear esto es lo que me jode un poco que no estoy encontrando nada interesante en estas rutas de momento me pregunto si sabes lo que es realmente la amistad con un Pokémon no es terrible no me entiendan mal sabes no es una cosa que me no sé o sea si es postgame ya está pero me gustaría un poquitito más como que cada ciudad tuviese algo más que hacer algo nuevo no sé algo distinto a lo mejor Progrin no debería matarme de un golpe he intentado utilizar con Toneo eso sí aguanta mucho este bicho y dos terremotos es lo que necesitamos por favor por favor pega al al gato gordo al gato chonk eres puto y nadie te quiere venga por favor pega al gato chonk golpe cuerpo no me paralice venga pega al gato chonk eres doble puto y nadie te quiere además vale no pasa nada ehm Capitalism tú puedes Capitalism tú puedes ahora me quedo en una parálisis rica no curioso curioso con Toneo venga venga sí sí que no quieres el 12,5% siempre confía en el capitalismo gracias por el contoneo supongo vale esto es una putada igualmente porque está confuso y la pero es un coñazo de Pokémon contra el que enfrentarme roda doble no hace absolutamente nada y Chispaso no aprovecha el contoneo así que creo que voy a utilizar Retroceso a ver si pego haré mitad de daño o algo así mitad de vida en daño quiero decir frío polar rico no Capitalism y me lo como creo que básicamente frío polar funciona de tal manera que cada nivel que le saca el Pokémon al otro es un 1% más al 30% base que tiene frío polar entonces si está en el mismo nivel es 30% de precisión pero si por ejemplo sacas 10 niveles al Pokémon enemigo es un 40% creo que así es como funciona pero me puedo estar confundiendo lo voy a buscar para no mentirle es básicamente precisión es igual es igual al nivel del usuario menos el nivel del objetivo más 30% como estaba diciendo un Speon un poco chungo la verdad porque Engels está un poco mal el Capitalism me está derrotado vamos a utilizar Vendaval la Premunición es un poco puta mierda pero bueno no hago nada de daño ¿cuánto me están sacando de nivel? 13 niveles joder vale voy a aprovechar este turno para curar porque sé que voy a caer sí o sí así que me aprovecho y como Engels es tipo siniestro básicamente no no le hace daño el 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 la la Premunición perdón bueno joder me está costando un montón por la cantidad o sea lo variados que son los niveles quiero decir 6723 puntos joder lo de la experiencia en este videojuego no tiene sentido voy a tener que quitar los Pokémon que tengo con con MO no voy a necesitar las MO así que tampoco hace falta tenerlos en mi equipo constantemente si las necesito simplemente voy al centro Pokémon otra vez y ya está obviamente vuelo es útil pero no creo que me haga falta así que voy a quitarlos a todos y ya está vale sigamos a ver en esta hierba deberíamos encontrar Pokémon más más durillo creo que todavía tengo el rependente puesto mira doble pelea nivel 59 59 ese es el el tema vale a ver no es terrible la verdad dentro de lo que cabe si podemos hacer algo así y asá a ver pero a ver cuánta experiencia me dan que es verdaderamente lo que quiero saber cuánta experiencia me da cada uno de estos Pokémon vale Drifling me va a hacer un montón de daño con el resquicio no tanto como pensé a ver porque un Drifling que está al mismo nivel que Engels le va a dar a él con huevos suerte 771 556 Hacker Marks y 1027 o sea en total da más o menos unos 2000 puntos de experiencia a ver no es terrible es lo que digo no me parece malo pero me sigue pareciendo para lo complicado que puede ser cargarte algunos de estos Pokémon me sigue pareciendo quizá muy poco premio de experiencia ah no tenía el Max Repel bueno y aún así me van a seguir saliendo Pokémon obviamente un Altaria nivel 60 supongo no 59 o sea que del mismo nivel también aparecen vale esto son cosas que como siempre utilizo Repelente para ir a todas partes vale justo justo podemos utilizar Surf contigo ya he conocido a 99 personas vamos a celebrarlo con un combate visitante número 100 Surf ruta 14 creo que es esta o la 13 no me acuerdo Numel al 40 pero dame la evolución me da igual o sea Cameroon no va a ser mi mayor problema aquí de hecho siendo un Pokémon tan lento me da un poco igual me gusta me mordió la lengua me gusta mucho Cameroon igualmente un Pokémon no sé le cogí mucho cariño en la primera partida que tuve de la tercera generación es que me estás dando 1500 de experiencia así que dos entrenadores combatiendo mitad de un puente parece un cuadro y cascada lo mejor también puede ser Primeape es Primeape o es Primape porque Primape es como se decía en el anime en la versión española pero obviamente tiene sentido que sea Primeape porque es como Ape y Prime ¿no? o sea de esto no me pueden explicar mucho porque tengo un vídeo de 4 horas y media rankeando absolutamente todos los Pokémon de la primera generación por si no lo han visto pueden buscarlo pero yo les recomiendo que se lo pagan de fondo y ya está que es lo que digo siempre porque no sé por qué nadie se querría hacer tanto daño viéndose ese vídeo que al final tampoco o sea yo lo pensé de esa manera como estaba diciendo simplemente cuando yo estaba haciendo el vídeo dije vale tengo dos opciones o intento hacer gameplay super serio ¿sabes? peleándote un Pokémon contra otro y intentamos hacer que cada uno de los Pokémon que básicamente son las últimas evoluciones y tal cada uno de estos Pokémon como que tengan una pelea en donde se cargan a tres o cuatro Pokémon hacemos algo así o en su defecto lo cual era muy complicado o en su defecto hago dos o tres ataques con el Pokémon y lo pongo en Google y que la gente se lo ponga con la fichita y tal si quiere mira la ficha leo un poco la ficha me escucha mientras hace otra cosa y ya está ¿y por qué habría sido un coñazo esto? ¿ustedes piensen cargarse vamos a decir con Eevee que era una de las partes de de los Pokémon cargarse a cuatro o cinco Pokémon es casi imposible buenos tipos a todas estas vamos a sacar a Bacon porque el agua y el tipo lucha no me va a afectar y siempre puedo hacer daño con bola sombra vale telepata está bien como mucho puedes tener hipnosis como el de Aníbal pero ya está serán unas cuantas bolas sombra porque es que me saca catorce nivelazo y ya está telepata supongo vale telepata creo no sé por qué pero me da que no tiene ningún movimiento que pueda afectar a Juan telepata pues imagínense eso algunos de estos Pokémon o imagínense en la segunda generación cuando llegas a un Pokémon que es completamente inútil en plan que es terrible y hay Pokémon que literalmente no son ofensivos quiero decir imagínense un Shackle un Shackle no va a poder suipear al equipo enemigo seguro que sí seguro que hay algún friki que pueda hacer que eso funcione pero no es mi caso si quieres ser un buen pescador debes aprender cuándo esperar y cuándo hay que tirar y no no la verdad es que no me apetecía nada habría sido un montón de trabajo además cada uno tiene que tener como un equipo y además te tendrías que enfrentar a un equipo como muy concreto y dije mira paso no me vale la pena y y por lo tanto hice eso son fichitas es lo que digo puedes ver las fichas te las lees un momento y dices ah que guay y pasas a otra cosa o sea da exactamente igual no no pretendo que la gente esté mirando todo el rato el vídeo me parece de hecho una ridiculez hacer tal cosa de verdad a ver de nuevo tiene sentido porque tiene un 41% de precisión pero colega un poco coñazo esto supongo así que eso me gustó trabajar en el vídeo no es tan difícil de hacer probablemente como una una crítica las críticas me llevan mucho más tiempo lo cual parece irónico la forma en la que lo digo y tal a ver realmente no creo que ese vídeo me llevó más tiempo de lo que me llevaría una crítica porque lo que pasa con una crítica es que escribir no me cuesta tanto ¿sabes? es lo que más tiempo me lleva generalmente pero no me cuesta tanto lo que me cuesta mucho es editar todo lo demás grabar todo el audio recortar todo el audio editar todo el audio añadirle clips luego hacer ediciones luego no sé qué eso es lo coñazo verdaderamente debería haberme cambiado porque no hago el suficiente daño da igual me he comido una fisura igualmente qué divertido o sea ¿a quién se le ocurre? ¿y por qué tengo tan mala suerte? que eso es un 33% mi niño vale 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 nitrocarga no sé si mata hombre debería vale pues eso ya ya no sé las críticas me suelen llevar más tiempo por norma general que todos los rankings porque al final los rankings lo que viene siendo la parte de la edición de añadir clips es muy sencilla es decir es coger un clip y extenderlo generalmente y ya está porque a lo mejor en una pelea lo que hago es eso es extender el ranking de vídeos de ¿qué es esto? ah es una playa el ranking de vídeos de estoy ya cerca de la ciudad ¿verdad? sí ¿qué recordaba pueblo arenisca? oh espera una cosa importante en este pueblo no meterte en todas las casas que veas hay una casa aquí creo que es esta en la que no me debería meter lo digo así suavito no debería meterme no debería pues ¿qué estaba pensando? sí el ranking de mundos por ejemplo de Kingdom Hearts sí que me llevó más tiempo porque sí que hablo de más cosas de los mundos y tal chavalina ¿tienes una casa de recreo en pueblo arenisca? ¿tú tienes que ser rica? toma un pequeño regalo para celebrar nuestro encuentro oh vale las ideas que más bellas son villas de verdad dale una a algún Pokémon y verás a ver qué hay por aquí más cartas más inútiles cartas sí lujo bol y buceo bol bueno sacamos a basculín supongo a mover a ver basculín vamos a dejar a Sigoto y vamos a hacer un poquitito de surf en la ruta anterior no se preocupen todavía no no lo haremos en esta ruta vale bici por acá vamos a dejar de momento esto sin visitar porque juraría que si voy para la derecha encuentro algo más joder primer paso tío a qué nivel a qué nivel está no toda gesta esto con nivel 49 me parece como una locura el cambio de nivel por ningún motivo ¿no? no sé a ver repel porque no sé dónde está el objeto aquí vale debería estar aquí pues nada utilicemos es verdad que tú ya tenías surf si es que seré subnormal buen objeto gracias hombre cascada no tenía el el basculin el basculin el jellicent pero también les digo ¿esta cascada la puedo subir? sí bueno por lo menos lo que pasa es que creo que puede hacer surf arriba así que habría dado igual ¿o no? creo que no el mejor objeto del juego madre mía a ver si vas a hacer esto para que el jugador utilice cascada no le pongas una ultrabol ¿sabes? era terrible está bien has evolucionado dos clubs a un dash noir a ver qué más hay por aquí vale esta ya es la parte donde estaba antes pues fíjense que la única parte en donde podría haber conseguido o sea donde solo podía conseguirlo a través de utilizar cascada era bueno aparte de esta de arriba es la de abajo ¿no? anda estaba aquí el último viejale pero si es el portento que vino a la torre dúo draco dime ¿has logrado establecer empatía con los sentimientos de regina? dicen que para conocerse uno mismo no hay que escrutar el firmamento ni buscar en los confines de la tierra sino simplemente dirigir la mirada a quienes tienes junto a ti tú has logrado comprender a ese pokemon del mismo modo que el gran nene por eso te entrego esto corpulencia no es una mala mt está bien de acuerdo a la leyenda de la creación de teselia la colaboración entre humanos y pokemon cambió el mundo encierra una idea sencilla aunque contiene un poderoso mensaje si un héroe puede cambiar el mundo cualquiera puede ser un héroe si todos cambiamos algo de nosotros el mundo cambiará muy bien ahora vas a contarle todo lo que sepas del equipo plasma este puesto policía internacional no me importa el equipo plasma me ha cambiado a mí pero no ha podido cambiar el mundo será interesante ver qué hacéis ahora gracias bueno z tengo algo que comunicarte me han informado sobre la presencia de un individuo parecido a n encompañado de un pokemon de tipo dragón en unas tierras muy remotas tengo intención de ir a comprobar la velocidad de dicha información así que hasta la próxima pero me llamarás o algo estaría guapo en plan reunirme con n en el postgame cuando has subido unas cuantas montañas se te endurecen los músculos que te lo digan mis pokemon que pasa si si encuentras a todos los sabios finding all sages pokemon black white nada es simplemente que te dan mt y ya está bueno meh podría haber sido muchísimo mejor que eso la verdad pero bueno a ver el ranking de mundos de kingdom hard si que me llevo un poquitito más por favor no me mates haciendo fisuras por favor pero generalmente los rankings de jefe y cosas así suelen ser bastante fáciles de editar porque es tomar solo los clips de ese jefe que es una pelea y a no ser que en el jefe tengas que ponerte a buscar cosas muy específicas no suele haber un problema para ello sabes es como pones partes de la pelea y ya está hay algunas algunas peleas en algunos rankings de jefes en donde sí que he dicho este jefe hace este ataque este jefe hace este ataque este hace este ataque y pongo los clips pero por lo que he notado generalmente suele ser una mala idea porque apenas se nota el ataque ¿sabes? está bien dentro de lo que cabe pero creo que tendría que hacerlo de una manera como un poco más pausada enfado físico es muy buen movimiento comparado a cola dragón que es 60 así que hemos conseguido un buen movimiento subiendo a nivel 60 y un provo pass tenía levitación creo que no que tiene imán o algo de eso un pokémon que obviamente está levitando pero robustez vale roca filada que no me debería matar a no ser que ni criteándome me mata es rico triturar y ya está ese es el último ataque que aprende Engels enfado puede ser perfectamente ¿no? pues eso por norma general los rankings son más fáciles de editar me cuesta muchísimo menos editarlos y por lo tanto esa es la parte que más me aburre ¿qué pasa? en el último ranking que es el ranking de Pokémon que hice la parte más aburrida era escribir no editar ¿esto qué es? santuario abundancia ¿y aquí qué hay? estas tierras son ricas gracias a la bendición de nuestro protector en Landorus voy a presentarle tus respetos o sea que es donde puedes atrapar a Landorus y tal ¿no? bueno podemos curiosear toda la zona directamente no hace falta ir a por Landorus ¿no? Lanzayama buen movimiento lo que pasa que no lo voy a utilizar creo pero siempre está bien oye yo que sé ya que estamos aquí ¿no? miramos toda la zona digo yo tampoco es que me quede mucho de episodio me quedan como 15 minutitos nada más lo cual es una pena estoy disfrutando un montón de jugar a ver un montón tampoco tanto pero estoy disfrutando de jugar a Pokémon blanco y negro en comparación jugar a Tactics A2 está siendo un poco coñazo la verdad Slowpoke Slowpoke en el tema de las críticas sí que suelo tardar muchísimo más en escribirlas que en editar todos los clips pero es la parte más divertida así que me suele dar bastante igual porque es cuando mejor me lo paso escribiendo el resto de la edición suele ser muy coñazo por norma general porque editar no suele ser divertido Mini Z Mini yo ay ¿y será? ¿no me dejes esos sustos por la espalda? 3 Pokémon Horsea ¿a qué nivel está? al 63 también bueno mientras estén por encima de mi nivel creo que me dan más experiencia vamos a utilizar enfado ah o sea que el Kangaskhan anterior tuvo enfado no lo leí bien por eso no sabía qué narices había lanzado lo único con enfado es que obviamente no puedo o sea una vez empiezo a atacar hasta que no se confunda el bicho no ah pues ya está son dos turnos nada más enfado es muy poco ¿no? Shanken wow ahora tiene fisura también te imaginas gigadrenado bueno definitivamente es un buen ataque pero me da igual de hecho creo que una nitrocarga se carga este Pokémon porque tiene como 20 defensas físicas de base ¿verdad? o sea Sankern es uno de los peores Pokémon ever en cuanto a stats quiero decir a ver Sanflora no es muchísimo mejor Sankern Smogon y Ponita 30 en todas las stats tiene y Sankern no ha salido ha salido en sol y luna y sí supongo que sí pero no se utilizaba ¿no? ya makes sense makes sense joder que locura lo de los Pokémon o sea entiendo por qué la gente se suele quejar del tema de que no están mis Pokémon favoritos y tal a mí personalmente me da un poco igual casi que prefiero ver Pokémon nuevos que tener los mismos Pokémon de siempre pero sí no sé traspasar a los Pokémon al menos a las versiones nuevas debería ser siempre un no sé debería poder estar hecho siempre vamos a comparar Pokémon a ver cuál es más fuerte y si no que dejen de añadir Pokémon como malditos capullos ya yo creo que va tocando ¿no? a ver no eso obviamente se cargaría muchísimo el avance de la saga creo yo a mí me da igual personalmente creo que hay suficientes Pokémon como para crear historias interesantes dentro del mundo dentro del mundo de Pokémon sin necesidad de crear más Pokémon entonces puedes crear literalmente 15 por generación y yo creo que estoy bien con ello sí que es verdad que podría ser un poco aburrido repetir los mismos Pokémon y tal pero ya que sea otros cambios a Pokémon que no sean siempre eso pero no sé obviamente depende del punto de vista de cada uno yo pues porque lo que le pido a Pokémon suele ser un poco más de eso ¿no? más de rico rico explosión eh suele ser un poco más de ¿cómo decirlo? de la parte RPG no de la parte maskrine es muy rápido pues aún así soy más rápido ¿qué velocidad tiene maskrine? maskrine 80 no, no es tan rápido tiene mucho ataque especial pero ya está quiver pass quiver dance button pass roost backbats o air slash curioso y un scolipid que por lo menos scolipid es un Pokémon decente y ha evitado el ataque sabía que tardaría o sea terminaría pasando tarde o temprano it's fine bastante hecho Engels anyway Envite Ineo y ya está con eso debería cargarmelo Rodillo Pudas además me hace como 0,25 creo porque creo que es doble resistente fútbol y lucha y esto debería cargarse el scolipid nice nice me lo deja como regalito wow lo que me ha quitado ese veneno vale nivel 61 para Capitalism ¿a qué nivel tengo que estar? para para la otra parte Spinarak ok ¿dónde va? desde el 21 ¿qué es? aquí puedo buscarlo ahora rugido vaya mierda de movimiento que aprender el 55 coleguita imagínate a ver bolsa de objetos nos curamos no sé si tengo un antídoto creo que no no pues ¿dónde está la cuerda total? te voy a dejar así honestamente tampoco creo que sea muchísimo problema me estoy enfrentando muchísimas preevoluciones así que colmillagudo no me acuerdo qué narices hacía no sé si es lo que te permite evolucionar a Gligaragliscor ¿puede ser? estoy harta de enfrentarme siempre a la misma gente venga te rata un combate a ver colmillagudo y de paso buscamos Cerebi Elite 4 Black White colmillagudo sus movimientos tendrán un 10% de posibilidades al ser retroceder al rival permite a Gligar evolucionar a Gligar si lo lleva equipado y sube de nivel de noche entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana vale y a ver el Elite 4 los niveles a los que están 71 por 5 y 73 y esto se repite 4 veces así que 71, 71, 71, 71, 71, 71 73 73 73 3, 4, 5 tángela pues otro Vendamalma uno más otro más y otro más y luego lo que me queda aquí son 5 niveles 75 y un 77 1, 2, 3, 4, 5 y ahí está y es hasta el 50 o sea que esta media está bien hecha 72 de media ese es el nivel que tengo que subir a mis Pokémon bien bien me gusta saber que voy a tener que farmear otro buen rato para llegar a un nivel medio con el que enfrentarme al alto mando que bien si no fuese tan puto aburrido farmear pues todavía pero de verdad que los RPG me está pasando también un montón con Final Fantasy de verdad que no puedo con ello no puto puedo con ello bueno en Final Fantasy a ver en Tactics A2 es que el videojuego entero consiste en literalmente farmear o sea es el videojuego no haces nada más que farmear en ese juego pero no sé en Final Fantasy 5 seguro que me toca farmear un montón 2 segurísimo aquí es donde jugamos y donde Lando nos cuida de nosotros ya tienen que cambiar muchísimo las estadísticas del videojuego para no tener que farmear porque recuerdo que en Final Fantasy 5 hay muchísimas peleas que si no va farmeado son muy difíciles pero muy difíciles y aún así el jefe final yo ya había farmeado vale fui al jefe final farmeado y aún así tuve que hechisearlo para pasármelo y es gracioso porque estoy editando la crítica de Final Fantasy 4 y me queda nada creo que entre hoy o mañana ya la termino y hermano es una salvajada lo de lo de Final Fantasy 5 hasta tal punto me enfadé con el puto videojuego hasta tal punto y miren que no me gusta pero bueno que corté toda la parte o sea me mata me quejo de que me mata y corto a la parte en donde ya me paso al jefe o sea la pelea antera vaya pero que salvajada ninjas no me puede tocar voy a utilizar escaldar y ya está tijera x pica pero a ver si lo quemo no pues estaba mirando que narices hacer con con esto porque estaba pensando con esto les había contado que querían cambiar el tema del micrófono porque estoy un poquitillo cansado de este micro y de que se desconecte y de que me quite cosas por la puta cara y de que haga cosas no sé este el yeti x de verdad que es un dolor en el culo y no es por blue es porque logitech es una puta mierda de empresa estoy blacklisted ya para siempre o no no pero de verdad logitech ghab es una mierda de no me quejo tanto de logitech ya lo he dicho mil veces mi ratón que no lo puedo enseñar pero mi ratón está ahí es logitech vale me gusta mucho el g502 es probablemente el ratón más cómodo que he tenido en mis manos en mi vida y solo me ha dado cosas positivas el mxmaster s2 mxmaster s2 que es un 2s perdón no s2 es un un ratón de oficina con un montón de botones de botones y demás pero una de las cosas buenas que tiene ese ese ratón es que no sale muy caro no recuerdo que saliese muy caro y tiene como 40 trillones bueno el 3s te cuesta como 90 pavos que honestamente para ser un el ratón que es no está mal el 3s no sé cómo será pero el 2s si costaba más o menos eso no me parece para nada malo de hecho lo puedo buscar master 2s y hago esto no esto me abre pero quiero ver vale lo pedí en 2018 si voy a 2018 y lo busco por aquí en alguna parte todavía por aquí no muchísimos putos libros me compré en 2018 aparentemente el monster hunter generations ultimate los hyper x cloud flight aquí está pues me costó menos de 70 pavini 67 con 76 euros me salió a mí el 2s en su momento obviamente en 2018 y de nuevo uno de los mejores es un viejo santuario ya está no puedo hacer nada más uno de los mejores al menos para mí ratones que he tenido en mis manos en mi putísima vida porque especialmente la razón principal por la que yo me compré ese ratón yo cargaba el ratón vale me cargaba en una hora dos horas a lo sumo y lo tenía para 30 días la carga o sea el ratón era literalmente inalámbrico todo el puto rato si yo quería y ojo me duraba un mes entero simplemente volvemos ya está me duraba un mes entero la carga del ratón y yo no la apagaba por la noche vale o sea que me podría durar incluso mes y medio imagínense imagínense lo bueno que es eso y luego hay un montón de cosas del ojitec que verdaderamente valen la pena o sea y lo digo en serio la cámara que tengo que es la C920HD me sigue pareciendo de las mejores cámaras que he tenido en mucho tiempo pero desde que Logitech se convirtió en Logi de verdad que la mayoría de cosas que hacen me parecen un dolor absoluto y sobre todo sobre todo el me lo parece el el Logitech GitHub de verdad o sea no me voy a callar con ello Logitech GitHub me sigue pareciendo una putísima y ojalá no tío o de verdad ojalá funcionase bien porque me parece que los Blue Yeti son micrófonos excepcionales en general Yeti X no me parece el mejor micro del universo el Blue Yeti me parece que para un micro de USB me parece de los mejores obviamente el Yeti X me parece que tiene mejor calidad de sonido pero aún así si combates hasta obtener la victoria nunca perderás aún así siguen siendo micrófonos muy buenos ambos y el Logitech el Yeti X tiene tiene cosas interesantes en y coño que Blue Boys tampoco me parece terrible no es que me parezca terrible como idea es que simplemente el programa se sigue cargando el micrófono cada dos meses o sea y eso me molesta muchísimo obviamente estoy exagerando un poco vale pero me molesta que yo quiera tener un programa funcional y un micrófono funcional y no sé Logitech venga y me diga nope porque tienes un programa que funciona como un jodidísimo virus y te dirán bueno pues desinstalalo y es como no no funciona así que ha hecho psicocorte entiendo no no funciona así porque si yo desinstalo Logitech G Hub no puedo utilizar ni la cámara ni el ratón con las cosas que quiero de ellas la cámara me da un poco más igual pero el ratón si que tengo vale pues nada voy a la mierda si que tengo botones y cosas puestas en el propio ratón entonces si desinstalo y tec G Hub me quedo sin una de las partes más importantes de mi ordenador en cierto modo lo cual sería terrible entonces no no me parece que sea una buena forma de arreglar el problema y pues nada y no sé que en mi opinión tiene quizá demasiados demasiados problemas Logitech G Hub para lo que luego hace o sea los pros que me da son muy pocos comparados a las contras y a los dolores de cabeza que me ha dado y por eso estaba pensando pues eso me compraré una interfaz de sonido y me cambiaría a XLR de una putísima vez me estaba pensando en comprar el Audio Técnica 2035 AT2035 supongo que utilizo una hiperpoción en Bacon Audio Técnica no sin el AT Audio Técnica 2035 es básicamente un micrófono XLR oh eso es bastante bueno pensé que caía así o sí aquí y la interfaz de audio Behringer UMC22 que es una interfaz de audio súper sencillita en donde lo único que quiero es conectar mis cascos y conectar el micrófono que además ambos van a ser audio técnica y ser feliz a partir de ahí porque eso me soluciona muchísimos de los problemas de controladores y no sé qué porque todo será a través de la interfaz de audio tengo muchísimo más control sobre el audio también que es bastante bueno espero poder quitarlo de escucharte a ti mismo porque esa es una de las cosas que no quiero a no ser que si es instantáneo si yo me escucho cuando estoy hablando va a ser decente pero si me escucho ligeramente más tarde como me pasa por ejemplo cada vez que lo hago en OBS cada vez que he hecho lo de ponerme el de hecho debería revivir a otro Pokémon aquí esto es malo Wallring tiene muchísimas defensas y muchísimo de todo Wallring es un problema ahora que lo pienso eres un problema es más lento que yo seguro volteo cruel no pues no es más lento que yo menos mal que ha fallado el frío polar me ha dado frío polar seguidos y me cago un y bien me gusta frío polar vale a ver a ver porque no sé cómo en narices hacer esto por qué les han dado tanto frío polar y tanta mierda creo que lo lógico que debería hacer aquí es revivir otra vez a Bacon y jugármela y ya está obviamente Basculin va a morir no tiene muchísimo más con un poco de suerte Bacon no muere de un frío polar y utiliza otro placaje volteo salvaje y ya está volteo cruel tío ya es mala mala putísima suerte de verdad que me haya dado tres fríos polar que me saca trece niveles pero que es un cuarenta y tres por ciento tío no sé por qué decidieron hacer esta mierda o sea por qué decidieron que sí vamos a darle a estos Pokémon a ver a ver que a lo mejor es por los los ataques que aprenden básicamente pero tío no sé me resulta tan incómodo enfrentarme a Pokémon que simplemente me matan de un golpe y ya está es como que no hay estrategia simplemente a ver si les cae el porcentaje bueno me gustaría enfrentarme otra vez a ese entrenador pero me da pereza ir para allá así que lo vamos a ir dejando por aquí no ha sido un mal episodio igualmente ha estado bien bueno ahorita hay 20 de juego nada en el próximo capítulo supongo que haremos todo esto de Puebla Arenisca y tal comprobaremos la zona del agua de por aquí juraría déjenme ver el mapa porque a ver aquí es donde está el mapa básicamente aquí tenemos la Bahía Arenisca que es un lugar interesante definitivamente y sin el definitivamente también haremos la Ruta 13 Pueblo Ladrillo el Boquete Gigante no sé si lo visitaremos iremos a la Ruta 12 Puente Villa y Ruta 11 ese será más o menos el siguiente episodio vale así que un episodio de Laboratorio Transfer al final no entré el bosque perdido sí que he entrado vale pues probablemente hagamos todo esto que no sé si me dará tiempo en una hora y veinte pero esperemos que sí y a lo mejor el Boquete Gigante ya veremos entonces sería un episodio como mucho de esto recordemos que también teníamos que entrar aquí que era la Gruta Superación y cuando hagamos también la Gruta Superación ya nos tocará así dedicarnos a los legendarios Covaliente, Rackin, Virision y no recuerdo si hay algún Pokémon más que capturar Tornadus y Landorus y algo más habrá por ahí vaya si hay algún Pokémon de evento y tal pues lo haremos y después será farmear hasta luego entrar a la Liga Pokémon y ya está así que nada lo vamos a ir dejando por aquí espero que les haya gustado muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo chao Chau